Buenos días compañeros, ¿qué pasa? Pues nada, aquí estamos en Nápoles, vamos a grabaros un poquito lo que es el mundial, que yo creo que os va a gustar un poquito, hay tres pabellones de pájaros y después un pabellón grande con todos los estampos. Lo primero que te saluda mi hermano, buenos días Rubén, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? Lo dicho, vamos a grabar un poquito de cómo está esto, ¿vale? Y yo creo que os va a gustar el vídeo, aquí hay bastante españoles, no tanto como en Reyo, en Reyo había más gente, las cosas como son, pero va a estar bonito el día, así que nada, vámonos. Mira, ya estamos en el pabellón 1, ¿vale? Aquí hay parte de los pájaros, vamos a firmar un poquito los paros, aquí creo que están unas zonas de color, los ágata, faeo, lipopromo, y nada, vamos a darle la vuelta a la cámara y a grabar un poquito los paros, hasta ahora. Mira, vamos a empezar, así están los pasillos y aquí están los amarillos mosaicos, ¿vale? El campeón se llama Carmelo. Carmelo Carbone, es la que el nombre. Buenos días, ¿qué pasa? ¿cómo estamos? Aquí nos encontramos españoles a todos lados, un saludo. A pasarlo bien, Antonio. Los amarillitos mosaicos. Amarillo. Juan Francisco Burgos. Un saludo, Juan. ¿Cuánto ha traído, Juan? Y vámonos. Amarillo. Antonio Jesús Romero Luque. Enñoño. Noventa y dos puntos. Es bonito, sí, señor. Los blancos. Los blancos. ¿Por tu vez? Antonio Mario Oliveira. Qué bonito es. Sí. Sí. Esto es el pabellón 1 Los robos mosaicos Los robos mosaicos No, no, es lunga Los rojitos a la blanca Antonio Gallego Los robos mosaicos Los robos mosaicos Los robos mosaicos Los robos mosaicos Tiene más frío que yo Mira, mamacito Los que te gustan a ti Un poquito de verde Vamos a esperar Vamos a ir un poquito más rápido Porque si no Se va a hacer largo Vamos a ir un poquito más Vamos a ir un poquito más Aquí acá tenemos Isabela Con rojo Vamos a ir un poquito más Vamos a ir un poquito más Tiene uno mosaico Tiene uno rojo mosaico Segundo premio Y aquí estamos ya con los agatas, ¿no? Sí, aquí ya son agatas Polimelanica total Polimelanica total Polimelanica total Deja a ver calle Leal Es guapa, ¿eh? Sí, señor Sí, José Va Es impresionante El pecho ¿Cuántos puntos tiene? Los 23 puntos Muy guapa Muy bonita Muy bonita Enhorabuena, José Los machitos de Javier Los machitos de Javier Tiene uno de los potentes de Javier El que creo que sos Ahí Y летante Tiene que pecho Espectacular Aquí tenemos Fernando Torrilla Aquí hay pájaros Aquí unos cuantos A las grises En fondo amarillo Los Isabela Pastelio Prácticamente en un velo que parece hipocromo ¿Veis? Es como Tan difuminada lo que es la melanina Que parece casi hipocromo ¿Veis? 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 Buenos días ¿Qué pasa? ¿Un saludo? ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos, Abid? ¿Qué pasa? Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo Voy a cortar Vamos por aquí Grabando un poquito Los martiles Vámonos Aquí, ¿qué es lo que son? Amarillo en mosaico Ahí va Mira, acá, Tony ¿Dónde metí yo una parejita acá, Tony? Upa, sí, señor Upa ¿Qué cruza las alas? Está en mes Valera Ramírez Es bonito, ¿eh? Es una raza bonita Hay pocas aficiones destacadas Pero la verdad es que es bonita Vamos a ir para adelante Vamos a ir para adelante Que me han dicho ya más de Guadillo, grábame mi disparo Con una vez grabe mi disparo Hay que grabar los copacios Estos paeos, estos, estos paeos Vámonos ¿Eh? Esto es lo mismo Vamos a ver Vamos a ver un poco Vamos a grabar Mira De Yarni Macho en plata Buen paro, ¿eh? Mira Esto es muy de mi gusto Venga arriba, hombre Que yo te vea Tira más que Dios Más pata que Ignacio Longo La Jendrita Con así Vamos a ver un poco Vamos a ver un poco Amarillo Así Y así Y así Vámonos Y ¿Dónde están los españoles? José Carlos ¿Dónde está tuyo? Mira, empezamos aquí Mira Mira, suelito Imaginen Fácil Hay muy mala luz Se ven los rojos Se ven los rojos muy apagados Se ven anaranjados totalmente La verdad que la luz Es que mira la luz Esa naranja de ahí Madre mía Más tuyura ¿Dónde está tuyo? ¡Suscríbete! 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 ¡Es buena vida! ¡Suscríbete! Es buena calidad Laige en una fitza conleading ¡Suscríbete! Es mucho más La Rafa Muy bonito Aquí falta el D Y el D Muy bonito el D Rafa, enhorabuena Buen diseño Que no sé si lo podéis ver Buen diseño Sí Buen diseño 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 La luz es malísima El equipito de Mañare En Agata Amarillo Mosaico Muy bien El A Muy bien 93 puntos Multipecho A mí te paro me encantó Sí, voy a probar aquí Propazo en amarillo Mosaico Antonio Flores A mí te paro me encantó A mí te paro me encantó Y vamos A mí te paro me encantó Vamos a sacarlo Bueno ahí Vamos La luzita Son del año pasado Pueden concursar Vámonos Mira que machica Muy guapo Qué mala es la luz Tío En el vídeo no se ve exactamente igual que aquí Porque es que la luz es malísima Pero bueno Esto es lo que hay Vámonos Vámonos Vamos Y adelante Gracias por ver el video. Venga, vamos a ver quién es esto. Pedro Díaz González, en el negro pal. Miren qué bonito es. Enhorabuena, Pedro. Muy bonito, ¿eh? Sí, señor. Vamos, aquí en amarillo. 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 Bueno, lo que voy a traer ya tiene un poco de que... Mira, qué guapo. Mira, negro que pasión. Qué bonito. Aquí se va a desbarajar, pero en realidad se ve mucho más bonito. Ahí va. Vamos, aquí en amarillo. Vamos, aquí en amarillo. Vamos. Y al Lucas. Y el palco. Vamos, ¿eh? maldita ¿qué es esto? a él 91 puntos José Luis, lo imagínate arroz melánico, con diseño, finado está muy bien está muy bien mira, amarillo mosaico, voy a sacarlo está muy bien un poquito seca postura un poquito más bien grande costa ya está aquí atrás mía vamos a empezar con un poquito de postura vamos a empezar con un poquito con un poquito de postura con un poquito de postura con un poquito de postura vamos a empezar con un poquito de postura y bueno, vámonos un poquito más rápido vamos a terminar por aquí ya, nos vamos a ir a buscar otro pabellón vamos a grabar también lo que suelen usar para que veáis un poquillo el ambiente vamos a dar un poquito más vamos a dar un poquito más vamos a dar un poquito más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Allí están los pájaros de color que normalmente tienen más influencias y sin embargo, mira, aquí estáis viendo, con postura, el ambiente es otro, el otro es triste, este es mucho más alegre. Pero nada, vamos a ir enseñando un poquito de paja, ¿vale? Mira, mira, arlequines. Los arlequines. Mucho portugués, suizo. Vamos a ver si veo más algún español. Vamos. Voy a arlequines. Vamos a ver si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los diamantes de gul Mira, José Luis Muñoz Mis amigos, José Luis Muñoz Los diamantes de gul 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 Bueno, vamos a cortar un poquito Vamos a grabar la última parte Yo voy para los diamantes de gul Mira, por el pasillo de los grigueros que no se puede ni pasar Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están, aquí están los camachuelos y aquí los grigueros, pero mira, madre mía, cualquiera pasa por aquí, mira Perfecto, mira, reckon, aquí están, aquí está acá, aquí está aquí, ¿se va a buscar? Yo me iba a buscar, yo me iba a buscar encontrar enとか, pero no es malo, no es malo, no, no es malo, 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 no es malo. No me escondete ahí. Y el pedazón híbrido, ¿no? Sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Aquí está el rocicolillo, a ver aquí. Mirá, qué guapo, parece un lobo. Mirá. Es que es el cabaneo. Que es nuestro ropa, Priscila. Mirá, pero está guapo. Mirá qué bonito, tío. Qué bonito. Mirá cómo le brilla el plumaje en verde, tío. No sé si lo podéis ver así. Es impresionante. Le brilla como... Qué verdad, tío. Y mira qué cosa más bonito, tío. Qué guapo. Es precioso, tío. No sé si podéis apreciar bien los colores, pero es que es una maravilla. Qué cosa más bonita, Dios mío. Es increíble, esta naturaleza algunas veces. Qué barbaridad. Madre mía, el tipo de gorro este. Vaya bicharrato. Por favor. Cuidado... Cuidado. Vaya bicharrato. Cuidado. En un momento... Es increíble. Cuidado. Cuidado. ¡Suscríbete! 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 Qué bonita y bueno, vamos a irnos a la parte de los estados, no Rubén si ven, pueden decir que no hemos grabado Florito Jajaja, Gapponi Jejeje Pues venga, hasta luego compañero Pues Rubén, ya estamos en la zona comercial ¿Vale? Aquí tenéis el globito de la cor Y esto tiene Tiene mucho recoveco Esto es un laberinto, pero bueno Vamos a ir pasando poquito a poco por todo y os lo vamos a enseñar ¿Vale? Venga hasta ahora Mira, aquí tenéis Aquí empezamos Tenemos el stand de Portugal España Mira la campaña de exóticos más favorita La misma que en España ¿Veis? Esto es una cosa que Como podéis ver Es seria Hay que ponerse y hay que protestar Y defender nuestros derechos Porque si no nos comen Aquí tenemos a personas recogiendo En el stand italiano, recogiendo las medallas Recogiendo las cosas Aquí tenemos el stand español Saludos Mira Con el cafelito, ¿no? Exacto Venga, Agustín, un abrazo Gracias, Agustín, hasta luego Sí, ¿no? Venga Vale, vale Mira, aquí tenemos el stand De CD Y Witte Molen Este hombre es el de Manitoba Aquí Las anillas de Metro El stand de Pineta Aquí lo podéis ver Ahí va Pasamos por aquí Todo estaba ahí, Francisco Para poder saludarlo El stand de Francia Mira, jamones, pepiño Este es el que nos salva la vida aquí Que me voy a comer un bocata Que no vea Ahí Su jamoncito Vamos ya Y ahora por aquí Están los callejones De los stands de los países Pero no lo vamos a acertar La verdad Vamos a ir A los stands comerciales Que es lo que le gusta al personal Ahí está Aquí está Aquí tenemos el stand de Ornitalia Aquí tenemos a Manitoba Conselería de Cario Aquí tenemos a Manitoba Aquí está Aquí tenemos a Manitoba Aquí tenemos a Manitoba y aquí tenemos a su banderita de hermeti la banderita el foro de los españoles ahí tenemos el amigo está allí trabajando aquí está esperándote tomando un café aquí estamos saludando los amigos españoles un saludo qué pasa un saludo para los españoles tenemos a Jesús también pero estáis guiados y bueno tú sabes como tiene todo esto siempre llenito de pájaros que venda mucho y que nos hace la función de llevarnos a todos los padres y traernoslo venga hasta luego mira jamón de jabalí no tiene pelo la pata madre mía para buena pero vamos a la presentación con tanto pelo aquí tenemos los compañeros de Molde Aves ahí un saludo Javi ahí lo tenemos un saludo un saludo están saliendo en directo las saludo un saludo un saludo otra vez Vita el Gaby Mira, aquí tenemos El stand de Sitakus y Serino Muy buena Mira que bonito Ahí tenemos a Teresa negociando Ahora lo voy a enseñar Vemos la zona Mira que bonito ha quedado Aquí tenemos a Antonio Rosario Saludos ¿Qué pasa Antonio? Y los productos El Sile Súper importante No me canso de decirlo pero es que el Sile es muy importante Mira Muy importante El pienso sindoré El pienso canario normal Y el silvestre, cada uno en su variedad Mantenimiento, cría y muda Las papillas blancas Normal Las silvestres y una bomba Súper finas, ¿eh? Ahora vienen mucho más finas y pasan perfectamente por las jeringuillas Es súper finas Catálogo nuevo La Chrome 1000 Que es ideal para los primeros cuatro días Normal y sindoré La microfera sindoré Que ahora ha cambiado ¿Vale? Ahora es 25% en proteína Y 18% en grasa Igual que la que era la normal Igual que esta Pero esta es sindoré Nada Vamos a pasar por aquí Aquí para el Mundial Se ha hecho una ofertita de sonda Ahí tenemos a Piero Que es el distribuidor italiano Y después vamos a hacer una pequeña entrevista a Teresa Y aquí estamos Muy buena Teresa ¿Qué pasa, Nuria? Un saludo ¿Qué tal? Y nada, ¿cómo va la feria? Oye, no te pierdes ninguna Estás de todas partes Hombre, yo es que tengo que venir aquí a Italia Y nada, cuéntanos, ¿cómo va? Estamos aquí en el Mundial de Nápoles No podía ser de otra manera Presentando el producto Tenemos ya mucho interés en ser irnos en Italia España en peso fuerte Y parece que los italianos nos tenían un poco de envidia Y estamos contentos Porque hemos podido introducir bien el producto en Italia Pues sí Gracias, nos ves Y que me cuentas del tema de la ley animal Bueno, ya sabéis A la Federación Fauna Estamos, yo ya me implico Promoviendo Que todos tenemos que ir a Madrid Falta muy poco para que voten Esta ley Y es muy importante que el día 5 Estemos todos en Madrid Allí estaremos De verdad, que no hay excusa Nadie tiene ninguna excusa Exacto Todos en Madrid Nos afecta a todos Desde loros, canarios, reptiles, perros, gatos A todos Las exposiciones Anda Las exposiciones Que se crecen No, afecta a las tiendas No, no es que afecte a las tiendas Afecta a todos Eso pasaría a la historia Exactamente Creo que vamos a convenir Que no estamos Si no hay concurso Tema de federaciones Tema de cría Poco a poco muere Poco a poco va mal Exactamente Así que señores Lo he dicho El día 5 Todos con nuestro chalequito azul Y vámonos para Madrid A protestar A luchar por nuestros derechos Y a luchar por nuestros animales Oye Alberto Meteros también en la página web De Exóticos pero Familiares Hay un apartado Descargas Sí Con todo tipo de carteles Ahí va Tenéis Escógete el que os guste Imprimirlo Más grande Más pequeño Y todo con nuestra pancarta Hay muchos mensajes Para escoger Búscate el que más Ya venga A vuestra idea Y vámonos todos a Madrid A protestar Y que lo he dicho Que tenemos que luchar por lo nuestro Porque si no luchamos nosotros ¿Quién lo va a hacer? Exacto Así que Oye lo dije en un vídeo Es ahora o nunca Ahora o nunca Muy bien Pues nada Teresa Gracias Alberto Nos vemos pronto Hasta luego Un saludo Aquí tenemos a Greenbit Con los productos de Greenbit Que son muy buenos Vean aquí en calidad El Plasmatón El Apacón El Kofu El nuevo GR El Apacil Club Buongiorno Estefano Buongiorno Chao ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí tenemos al amigo Estefano ¿Todo bien? ¿Todo bien? Haciendo un pequeño vídeo Para que lo vean Un saludo a todos Un saludo Muy buena gente Estefano Aquí tenemos Vamos a grabar un poquillo Los pasillitos Esta es la zona de intercambio Vamos a grabar un poquillo Aquí los blancos Un saludo a la zona de intercambio Vamos a grabar un poquillo Vamos a grabar un poquillo Con el grito Con el grito Agatha Mira el humo Lo que quiero Un saludo a la zona de intercambio Un saludo a la zona de intercambio está sano lo haga está yernuji y vamos grabando un poquito Fabricio aquí hay buenos paros Fabricio sí tiene buenos paros saludos bueno Rubén ya aquí me despido espero que os haya gustado un poco la visita creo que se ve bastante bien lo que es el concurso lo que ha sido lo que está y nada que un abrazo muy grande hermano y para todos los compañeros venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!